¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con la Fórmula 1 y esta tiene que ver con el ex piloto polaco Robert Kubica. Bueno, como sabemos Robert Kubica ha completado un test con el equipo Renault en el circuito de Cheste en Valencia, también conocido como circuito Ricardo Tormo. Como sabemos el piloto polaco volvió a subirse a un auto de Fórmula 1 después de su terrible accidente en un rally en el año 2011 y precisamente con el monoplaza que ustedes están viendo en pantalla ahora, dio 115 vueltas en el trazado valenciano de España y bueno, porque como sabemos Kubica volvió a sentirse piloto de Fórmula 1 este pasado martes tras realizar un test con Renault en el circuito de Cheste con un E20, que precisamente es un Lotus, pero es un Renault del año 2012 con los colores actuales del conjunto francés y bueno, tal cual les dije, dio 115 vueltas en la que pudo realizar tantas largas simulaciones, clasificaciones y prácticas de salida, todo eso. Recordemos que a sus 32 años Kubica retomó sus sensaciones a bordo de un Fórmula 1 y no se subía desde su accidente durante un rally en Italia en el año 2011, donde su frío grave sería sin un brazo antes de disputar la pretemporada de la temporada 2011 y bueno, desde entonces su retorno al mundo del automovilismo ha llegado paulatinamente ganando en 2013 el título de WRC2 en el campeonato del mundo de rallies después haría apariciones disputando las 12 horas de Mugello también tuvo una participación en el Renault Sport Trophy y ahora de cara a 2017, es decir, este año el piloto polaco tenía previsto disputar la temporada del Mundial de Resistencia con un LMP1 LMP1, quiero decir, eso porque finalmente cancelaría su participación antes de que se diese el comienzo del nuevo curso bueno, eso es lo que quería comentar eso quería comentar con ustedes con respecto a Robert Kubica y bueno, con esto me despido nos vemos, adiós, camifuera ¡Gracias! ¡Gracias!